hola gente de youtube estamos en un nuevo vídeo para mi canal y hoy estamos en POKEMON SAINY LOKE he vuelto de mi muerte porque no he vuelto sus vídeos estamos en POKEMON SAINY LOKE espero que guste esta nueva serie esta ron no es mía no la he traído yo es de oscar brock o que era no me acuerdo bien mergaming no me acuerdo de bueno de quien era pero muchas gracias que yo pero yo la voy a subir también la serie gente se me quita la pantalla gente que se me quita la pantalla gente vamos a empezar con la serie de POKEMON SAINY LOKE vamos a ver yo ya tenía una partida aquí pero vamos a empezar de cero dejadme en los comentarios el nombre que queréis que ponga ya le ponga los POKEMONES como he dicho dos likes para el siguiente capítulo de POKEMON SAINY LOKE espero que os guste esta serie es dejar dos likes para el siguiente capítulo acuerde acuerdense de dejar motes motes para los POKEMONES que vaya capturando en la serie nombres que queréis para que le coloque a los POKEMONES dejadlo en los comentarios o comentar algo y yo veo que nombre le voy a poner a los POKEMONES por favor que no me han dejado nuevas series de POKEMONES que de POKEMONES que he subido no me han dejado los nombres y eso ustedes ya saben que como te llamas ustedes saben que yo me llamo LUISA BLIS pero pero ustedes saben que no me cabe LUISA BLIS entonces colocamos mi nombre secundario que es KEYFER que no es el nombre mío en la vida real obviamente pero entonces vamos a decirle aquí KEYFER espero que os guste esta serie darle like y suscribiros para más vídeos así y eso entonces dice bien así que te llamas KEYFER yes que si ajá dice este es mi nieto ha sido tu rival desde que eras pequeños mmm podrías decirme como te llamas GARI obviamente pero en realidad se llamaba GABRIEL mi enemigo mmm pero bueno lo que lo que es así eh dejanme acuerdense de dejarme los nombres en los comentarios adiós eh los nombres en los comentarios para los POKEMONES eh en este capítulo tendré que dejarme los nombres eh comentar y comentar osea una Snorlax que hace una Snorlax aquí en mi cuarto hola Neurola como estas adiós jeje pero bueno gente pues vamos a operar por aquí taca 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 hola mamá como estas adiós jeje muy buenamente hoy vamos a PUEBLO PALETA a esta niña no se porque entonces vamos a ir a buscar cuales son los POKEMONES iniciales creo que eran los los típicos o eran cambiados no me acuerdo bien no se si este era el de Oscar Brock o otros hay ni lo que pero bueno así es gente entonces acuerdense de dejarme dos likes para el siguiente capítulo de suscribios para para seguir creciendo así como estamos creciendo ya tenemos siete suscriptores os agradezco por suscribiros y ver mis videos si queréis que suba videos en la vida real como el video del baile de hilo dental el de floss el de hilo dental y déjame en los comentarios los juegos que quiere que suba si quiere que me que haga de POKEMONES con mis amigos jugando también POKEMONES como una ROM lo que a verdad se me ha olvidado gente la regla de este ROM de esta ROM lo que es que si te matan si te matan un POKEMON tienes que dejarlo en el PC pero hoy pero en este en este capítulo en este capítulo voy en este capítulo si me matan el POKEMON inicial no se va a contar en el primer capítulo pero cuás voy a meter el primer POKEMON de la ruta tiene que ser si me toca primer POKEMON de la ruta si no me gusta puedo dar el segundo intento y si no y si no me gusta y si no quiero cantar el segundo intento entonces me quede sin POKEMON de esa ruta bueno vamos a ver los POKEMON iniciales que hay no se si son los normales hostias porque sale Bulbasaur si no es Bulbasaur pero bueno a ver este cual es este era de la serie de POKEMON pero no me acuerdo de cual era bueno vamos a ver aquí hostias electrique este si ya me acuerdo el nombre electrique y aquí cual es hostia que bonito que bonito a ver gente yo diria que seria a ver de 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 que 한다 pègale pégale que se fue 1 2 3 Hete el tоть ni executed o ин vamos a ponerle un nombre para ver que nombre le ponemos gente podemos ver que tipo que tengo la piel de gallina gente es niña se llama a Zeus vamos a ver que nombre le ponemos de niña vamos a ver eeeh eeeh ya gente que estoy pensando se me ocurrió uno vamos a ver eeeh vamos a ver gente que tengo derecho porque nombre de niña si no me sé tanto va a ver de suscriptoras si fuera macho le hubiera puesto Samuel de que el comento en el capitulo anterior en el capitulo de megasol lo que era pero es que no me acuerdo nombre de chicas que me hayan comentado entonces le vamos a poner luuuu Luuuuucía ¿Todo que se si esto iba si Lucía o con X? No si no si, Lucía, Lucía Lucía, Lucía Yo lo voy a dejar así, si lo escribí mal Dígame en los comentarios porque No sé si iba así Y ahora se escoja a León Tengo que este Lucía era de tipo Orgagon normal O algo así para ver Vamos a ver gente Entonces este capítulo va a ser un poquito larguito Lucía es tipo Orgagon Yo pensé que era tipo Orgagon normal Bueno, dejadme en los comentarios Los juegos como dije ahorita Dos likes para el siguiente capítulo Y listo, vamos a ver la primera Pelea, esto se imagina que me hayan tocado Seini, ah no Vamos a ver Takatá, takatá, takatá Takatá, 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 takatá Ahorita esta romcita Bien, no como el de Mekazor Tengo que Ostia, que eso Que es esa wea Gente, por favor, perdón si hay una palabrota pero Que es eso Por favor dejadme en los comentarios Es un pollo salido del huevo Que feo Que feo, que feo, ya no me enamore No, no, ves, me desenamore De ese Pokémon no me gustó Ah no, tan inglés, por qué Pues bueno, Fink Ah no, los ataques están en español, yes Bueno, para ver Eh, FURIA ARAGON Vamos a ver, ostia, ostia, no FURIA ARAGON Para ver, pum Adiós pollito Vamos a comer pollo a la plancha Jejeje Bueno gente Ya ganamos al Bujabi Se llamaba así, que raro, Bujabi Nunca lo había visto en realidad Bujabi Le bajo el volumen Pero quiero que escuchéis también música Porque no quiero que os aburráis A partir de ahora Música Vámonos gente Voy a leer lo que me dicen Porque tampoco quiero que Que sepan lo que dicen Porque no quiero que Ruta 1 Obviamente que no voy a poder capturar porque no tengo pokeballs A ver tú, vente para acá A ver, dice, hola, trabajo en una tienda Pokémon Tenemos muchas cosas Tenemos muchas cosas Visítanos en Ciudad Verde Mira Te daré una muestra, aquí tienes Obtuviste poción Skyfer puso la poción en el pocillo De objetos De la mochila Pues bueno Eso Lo bueno gente Ya conseguimos Ya tenemos una poción Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Por qué le atacas? ¿Por qué le atacas? ¿Y si el Legendary lo acaba de matar? No, de general no tengo que lo que sea Pero bueno Dejadme en los comentarios Porque no sé que era ese Pokémon Si me escucháis la poca un poquito mal es porque ando un poquito intipado Un poquito ¡Hostia! Silvión Este Pokémon me encanta Yo me enamoré No puede ser Uy qué bonito Tengo que conseguir los Pokémon Tengo que conseguir los Pokémon y capturarlos Tengo que... No, no lo mates Ah no Qué suerte No, no es falta Hostia Buzarrón No, no, no me mate No, no me mate No, no me mate Ay gente No quiero que me... Ah la verdad que yo ya dije las reglas Las reglas Entonces Uy ya me... Verdad que yo tenía Vida infinita Pero en el siguiente Hoy tenía vida infinita Pero en el siguiente capítulo No voy a tener eso obviamente Porque hoy era porque tengo el Pokémon inicial Y no tengo el Pokémon en el segundo capítulo Si... Si... Si me matan el Pokémon se lo llevo al PC ¿Me entienden gente? Entonces Entonces vamos a ver Muy bien Ten un poco de... Por... Por... Paciencia Será solo un momento Gracias por... Por esperar Visión cumplida Somos especialistas En devolverle la forma A los... Pac-Mans ¿Cómo que devolverle la forma? Hmm Qué raro Bueno Vamos a irnos para abajo gente Ah! Voy a acomodar el PC No! Ahorita lo como... O si! Uh! Voy a acomodarlo Que ya estamos aquí en el... En la primera Vamos a acomodarlo de muerte y no muerte A ver ajá Summon... Tío, también el PC está en inglés Que en inglés no sé tanto Pero bueno Ah! Aquí La bot 1 Me va a pirar en... NAME Va a ser... Aquí... No! 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 Va acá! Es que se me está volviendo loco Mu... 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 Muertes Ahí está! Muertes Ahí está Entonces como le coloque muertes Le voy a cambiar el Walper Esto es no No, no, no El jump, no, no Walper Flores, no Ya gente que estoy buscando el cielo A ver 2 Volcano, Trank Es que no sé Verge Oh, no hay gente No encuentro ya Snailflow, no Tengo que buscar uno como el cielo A ver River No Diles Oh, gente No me lo encuentro ya Aquí River No Eh Ya va gente Esqui Este, este, este Listo gente Ya lo encontré Que era el del cielo Como se mueren Y lo meten en el PC Pues del cielo Y vamos a ir a llevar Para conseguir los Pokeballs Y voy a ir dejando el capítulo por ahí Porque no quiero que se haga Muy largo el capítulo Que tengo que meterte mucho Para comandarlo del PC Ustedes, están caliados Me gusta del pueblo Vamos a ir por aquí Taca, 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 taca Taca, 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 taca Hey, yo Ah, no Esto no lo voy a leer Gente Ustedes saben que lo que está en inglés No lo voy a leer Porque no sé nada en inglés Pero obviamente Dice Oxford ese es el correo de oak vamos a ir para abajo yo hacerlo al profesor oak vamos a ir cagando leches corriendo a tope a tope de power corriendo a tope de power pero no va a ser como el capítulo de mega sol que me caí por un hueco pues vamos a tomar los atajos no quiero meterme por toda la hierba y me meto que no me quiero meter por toda la hierba hostia me salió un oni salvaje y sin y que se ni verde que raro se está como dando mente el onis camuflado bueno mente bueno por aquí está cata 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 que no me toque ningún pokemon que no me toque ningún pokemon por favor corre 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 no sé si el capítulo es demasiado largo pero bueno gente espero que les haya gustado este capítulo Otro Pokémon, vamos a ver ¿Cuál es Pokémon? ¡Hostia! No, 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 tío En serio, no te puedo creer En serio, gente Me tocó Infernape Infernape Shiny Tío, este Pokémon me encantaba ¡Me encanta! No me encantaba, me encanta Porque el Pokémon de Pokémon Diamante y Dios, me encanta Chinchar, me encanta Infernape, Plimplu Empoleon Torterra, uy, esos son mis Pokémon favoritos En el capítulo siguiente Acuérdense de dejarme 2 likes Para el siguiente capítulo Dale like y suscribíos para más Y ya Déjame leer esto Tío, que te quiere mucho Parece ser muy hábil entrenando Pokémon ¿Qué tienes algo para mí? Keper entregó el correo de OAK Ah, sí Es la Pokémon que había encargado Gracias Gary Abuelo Gary como que Abuelo ¿Qué quieres de mí? Ah, no le gusta el abuelo Bueno Así quería pediros un favor En la mesa El capítulo más largo de lo que está O tuviste 5 porque Bueno gente Pues todo lo que vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado el capítuloazo de hoy Dale, acuerda de dejar 2 likes 2 likes 2, 2, 2 likes Para el siguiente capítulo 2 grandes manitas arriba Para el siguiente capítulo De Pokémon Soy Niloque Y hasta la próxima gente Suscribidos Y dadle like Para más Y hasta la próxima Bye, bye Woo Woo ¡Gracias!